Hola que tal amigos y amigas televidentes de su noticiero Telecaribe al Día. Nos acompaña Kimberly León, les agradecemos por preferir nuestro espacio de noticias para informarse. A continuación les mostraremos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Ordenan repetir elección de autoridades territoriales de la Cuenca de Laguna de Perlas. Este primero de marzo, Día de los Periodistas, la Alcaldía celebrará con los hombres y mujeres de prensa. Trabajadores de diferentes ámbitos buscan nivelación salarial. Hombre que atentó contra la vida de dos menores, admite los hechos ante la jueza de Distrito Penal de Juicios. Ordenan frenar plan de manejo de los gobiernos comunales y territoriales. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.